¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien por aquí. Bueno, Damián, te llamamos por a dos cuestiones. La buena noticia tiene que ver con la baja en los combustibles, la baja de los precios en los combustibles, y la no tan buena noticia es la repercusión del Día de Reyes en las ventas, y esta caída con respecto al año anterior. ¿Arrancamos por las naftas, te parece? Dale, arrancamos por las naftas. Bueno, a ver, esta baja ya se había dado el mes pasado, el mes pasado las naftas habían reducido su precio en el 1%, recordemos que en el acumulado del año hubo tres aumentos de nafta, la nafta aumentó 68% en ese acumulado del año, un 1% reducción en el mes de diciembre, ahora es entre el 0,5 y 1,2%, en el interior del país se va a ver más porque es el 3,2%. Sin embargo, ahí lo que tenés es que son tres las variables que se toman para bajar o subir el precio de la nafta. Es la evolución del tipo de cambio, el precio de los biocombustibles, y la situación del barril de petróleo crudo, que es el BREN, que es el que se toma como referencia. Ese barril de petróleo en octubre estaba a 81 dólares, hoy está a 55, o sea que hubo una reducción del 33% que no se ve reflejado en la disminución del precio que vamos a ver a partir de mañana o a partir de hoy en el surtidor. Vos me decís que en el interior, que es donde más se va a ver reflejado, la baja va a llegar al 3,2%. Exactamente. Y el barril bajó un 33%. ¿Qué te dicen las personas que obviamente están en la parte de refinería, en la parte de producción? Bueno, lo que argumentan es que la devaluación fue del 100% y nunca se llegó a cubrir con ese 68% de aumento, esa feroz devaluación. Y además que están asumiendo el costo del impuesto a las transferencias a los combustibles que empezó el año pasado a principios de año, que incrementó el 14,4% del valor de esos impuestos. Argentina queda en la tabla media, digamos, del precio en dólares de nafta, está en más o menos un dólar al precio que va a quedar ahora. Hay países como Uruguay que está a un dólar 70, Chile está a un dólar 50, Brasil está a un dólar 25, bueno, Argentina queda en un dólar casi, y hay muchos países que están muy por debajo de eso. El tema es que para nosotros no es un cambio sustancial. Yo estoy haciendo recién el cálculo, lo que baja por lo menos acá en el área metropolitana, te costaba llenar un tanque de 55 litros, 2.046 pesos, y ahora te va a costar 2.030. Claro, son 16 pesos de diferencia entre lo que pagabas el sábado y lo que estás pagando hoy. Sí, no lo vas a notar, es una buena noticia, pero la realidad es que no la vas a notar mucho. Sí, a mí me suena un poco humo, en este contexto de ver la cantidad que subió el año pasado, 68%, y la baja, tuvimos un 1% a fin de año, y ahora entre el 0,5 y el 3,2, y anunciarlo con bombos y platillos, como la gran rebaja de los combustibles por segunda vez, bueno, me suena un poco cortina de humo, pero hay que anunciarlo, se bajó un poquito, hay que contarlo. Te digo, parecería ser más una decisión política para hacer una nueva rebaja en febrero, y el hecho de que se dice que debería estar bajando en relación a esta baja del barril del Brent, en el 5% o anuncian un 1% para volver a anunciar posiblemente en febrero una nueva baja por cuestiones de tinte política que nos exceden a todos, y ante la previsión de que no haya una evolución futura del tipo de cambio sobre la base de foliotación, que siempre va aumentando, y después tener que volver a subir, que sería obviamente una mal noticia después de dar unas parcialmente buenas. Claro, claro, entiendo. Bueno, ahí está, tema naftas, entonces, si pagabas en YPF, estamos hablando, ¿esto ya se trasladó a las otras petroleras, a las otras estaciones de servicio, o solo YPF? No, pero se va a trasladar... Con el correr de las horas, ¿no? Sí, porque, a ver, es un oligopolio, o sea, desgraciadamente no tenemos mucha competencia en el sector, son 3, 4 empresas que manejan el mercado, YPF, cuando anuncia YPF, es el 60% del mercado, y claramente hace que inmediatamente el resto adopten esa misma decisión. En un marco, donde en septiembre bajó 6% el consumo, en octubre bajó un 8% el consumo, en noviembre un 7%, y parecería ser que diciembre dio al alza. Pero tuviste un trimestre de caída del consumo de las ventas en el mercado interno, esto por estacioneros, ¿no? Muy bien, pasamos de las naftas a las ventas en Día de Reyes. Por lo que tengo entendido, la venta ha caído, pero en comparación con Navidad cayó menos que el año pasado, ¿esto es así? La realidad es que en Navidad cayeron el 9,9% y en Reyes cayó un 11,2%. Ah, mirá, cayó más entonces. Sí, cayó más, cayó más. Es más, esperaba que se acelere la caída de las ventas, pero ahí tenés un rubro, como es juguetes, que tiene un 47% de participación en el regalo de Reyes. Recordemos que Navidad es un regalo más genético, incluye a toda la familia. Reyes es solamente para los chicos, y esa categoría tuvo una caída profunda, de acuerdo a CAIS que la Cámara Argentina de Industria del Juguete cayó 13% y la CAME, que revisa, digamos, verifica todos los rubros, marca esa caída del 11,2%. Habiendo crecido online, desgraciadamente las ventas físicas cayeron muy fuerte y, bueno, se termina una fecha, digamos, una actividad de ventas minoristas en el mercado interno genérico, con 6,9% a lo largo del año, de acuerdo a la CAME, y tanto Navidad como Reyes vinieron a la baja, ¿no? Y son momentos, ¿no?, para los comerciantes que estuvieron todo el 2018 padeciéndola, me imagino, a los jugueteros esperando Reyes y no fue como esperaban, ¿no? Sí, y más teniendo el ahora 3, el ahora 6, o los descuentos que ponen los locales con tres cuotas sin interés, tampoco con eso levantó. Y te digo que, digamos, el esfuerzo del sector fue inédito, las promociones que hubo en último momento fueron muy, pero muy fuertes, llegaron a ser del 50% en productos, digamos, de un ticket promedio elevado, sin embargo, no logró traccionar, y, bueno, Navidad es la fecha comercial más importante del año, o sea, no pasa desapercibido, o sea, el volumen de venta de esa fecha tiene un nivel de representatividad en la actividad comercial minorista muy, pero muy fuerte, para homologarla. La segunda fecha más importante es Día de la Madre, pero te digo que son cuatro o cinco veces menos del volumen de venta, porque obviamente se mueve un rubro de indumentaria, calzado y un poquito de gastronomía. Navidad incluye todo, incluso consumo masivo, ventas en supermercados, por lo que involucra pan dulce, sidras, confituras, etc. Claro, claro, es la fecha que más tracciona claramente en nuestra idiosincrasia, es Navidad. Sí. Es donde todo el mundo, aunque sea chiquito, va, salís a buscar un regalito y algo, algún consumo, aunque sea para comer, haces. Damián Dipache, analista económico, nos dice todo esto, ¿dónde te ubican en las redes, Damián? Arroba Dipache cuatro, ahí me ubican en las redes, generalmente posteo sobre este tipo de información, y anexionar a esta información que también el verano viene gasolero. O sea, la gente en los diferentes destinos locales viajó, pero viene consumiendo mucho menos que el año pasado, a pesar de que hizo el esfuerzo de viajar. Claro, tal vez puso todo lo que tenía en el viaje y en el alquiler y después sale mucho heladerita y el método gasolero para donde esté. Gracias, Damián, por este rato. Un placer, abrazo a ti. Antes de cerrar,